hola gente como están bienvenidos a otro vídeo de dotados en el canal y pues acaba de llegar el item persona de push y también lo que es la voz de the international en un string ya abrí los itens ya me fijé pero ahora revisando los detalles de los objetos que han llegado lo del voz de la voz de the international justo es lo que les dije no es la persona que anuncia las partidas de dota 2 en the international el campeonato mundial de dota 2 es un ítem prestigioso de la voz de the international de bueno el que anuncia en la arena como han dicho el narrador de la arena la voz y entonces esto de la voz puedes reclamar lo nivel 75 vienen dos objetos que son el que es el narrador de la partida y lo que es el narrador de rachas de la partida y lo que menos ser me aquí este es esto de acá y lo que es el narrador de la partida si entramos acá tenemos una unos ejemplos o el de acá viene a ser ya narrador de la partida ok vamos a ver la intro vamos a ver la intro gente y aquí está el muñeco persona de putsch el nuevo ítem persona para el héroe estos son los este vídeo es toda la presentación no hay más cosas que hacer lo que cambia también son sonidos dentro de la partida vamos a revisar ahora y pues vamos a también leer la descripción de esto de acá la historia detrás de este muñeco persona ya que no ha venido ningún cómic no hay ningún cómic detrás bueno vamos a ver qué dice más temido entre los habitantes llenos de pelusa de la caja de juguetes el carnicero de juguete acecha las esquinas y sombras del contenedor en la búsqueda de su próxima muerte todo juguete sabe que una vez que el carnicero consigue su anzuelo perderás tu relleno y tu vida como para no quedar tirado por los carriles mientras el monstruo de peluche se aleja feliz de tus restos andrajosos solitarios eso es lo que sale de la descripción en sí es en vez de buscar carne humana pues busca lo que es la felpa que está dentro de los de sus víctimas no en este caso de los héroes en la descripción dentro de esto de aquí es un nuevo modelo en lo que también viene a ser animaciones personalizadas iconos también del héroe y nuevas 800 líneas de voz que están añadidas en el muñeco de push y aquí tenemos a push persona en la parte izquierda tenemos el mini mapa el icono aquí está arriba la izquierda también el icono del héroe y aquí están en el modelo ahora que tenemos de armas pues tenemos la tijera tenemos el alfiler o la aguja que podemos llamar tenemos como un extra esos esas moscas de peluche botones ahí atrás y pues como dato interesante es que este push persona es más chiquito que el push en su tamaño original es mucho más chiquito ahora vamos a revisar lo que son las habilidades como dando se pudre hace este sonido el de siempre pero hace una animación como es ves esa animación ahora cuando ojala lanza un alfiler que vas a revisar ahora bueno ese bien hace su jug no en este caso si mata pues se queda ahí el alfiler no regresa ahora vas a ver que tiene tres tipos de ataque está como la izquierda con la derecha y a veces está acá con las dos manos al mismo tiempo ahí está con las dos manos ataca a veces ya y pues cuando usa su ultimate es la parte que es chévere porque suena algo raro ya escuchaste es como un que le estuvieran pegando un peluche pero cuando le pegan a él no suena peluche de repente deberían cambiar ese sonido cuando le pegan a suena como que le estás pegando un peluche sería muy bacán esa parte que hagan así que mientras tanto como que esto ahorita no tiene tanto sentido ahora cuando tienes sectar que pasa pues vamos a revisar nada más no hay ninguna animación guapa animación y esta ¡Suscríbete! 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 que me gusta mucho pero si debo considerar que le han puesto mucho esfuerzo al ítem en cuestión así que por esa parte está bien de los tres ítems personas que han salido tenemos después tenemos de anti-mage que está acá y tenemos de invoker hasta el momento que es este de acá de los tres que han salido el que más me ha gustado hasta el momento es de invoker porque tiene más cositas no no por la ropa que todavía no sale por cierto pero tiene más cositas personalizadas hasta tienes el lo que es su force spirit cuando lo invocas es también personalizado es me vacila bastante en cuanto a anti-image persona las habilidades son iguales ni siquiera cambian los iconos o sea ahí sí que me es el menos trabajado creo yo de los antes de los personas de los tres personas que han salido es el menos trabajado en animaciones personalizadas por lo visto y pues el último al menos de push no no ha sido tan malo está se va a despertar ahí está eso se despertó ahí está haciendo sus amigos este es más amigable y pues qué va a pasar amigos acaba de salir pues persona todos los puntos a todas las partidas públicas huyan huyan porque van a ver push por montones así que esto ha sido todo por este vídeo muchas gracias por mirar espero que te guste por otra parte ya vamos a llegar en la recompensa en el price pool estamos a punto de llegar los 10 niveles a los 34.33 millones de dólares del battle pass superando el pozo del año pasado finalmente la parte de recompensas tenemos que ya entregaron este ítem como ya les dije falta solamente arcana wind ranger de nivel 575 y falta solamente el cofre inmortal 33 ítems más y tenemos solamente 28 29 días de el battle pass así que apúrate apúrate en llegar a estos niveles que te falten para conseguir las recompensas que necesitas si quieres llegar a la x de nivel 1000 todavía puedes lograrlo en nivel 2000 no lo sé pero si es tu meta pues mete plata si es que te falta mucho muchas gracias por mirar este vídeo espero que te suscribas al canal si no lo has hecho y yo estaré subiendo más contenido próximamente de botados al canal también espero que va al menos lance los próximos ítems antes o lo más comienzos de septiembre eso es lo que más espero ya con este objeto que ha salido el 20 de agosto finales de mes yo estimo que debería salir el cofre inmortal número 3 y comienzos de septiembre el ítem arcana de wind ranger que probablemente si venga con un cómic como nos ha acostumbrado ya con el ítem persona de anti mesh y también con lo que ha sido ese ítem arcana de win of pain bueno este ha sido 8 vaca y nos vemos hasta la próxima cuídate y chau hasta luego y y y y y y y